Dale, play. ¿Sí, pica? Sí, va, ok. Ay, qué pedo. Dale, ¿a dónde vamos, amigos? A Balsa, entonces. Va, papá. A ver, voy a tratar de caer, supongo, en el centro. Pues no me lo contó en las casitas. Bueno, no. Construcciones. Sonic, ¿tú sí sabes quién es Steve Aukin? ¿Quién? Steve Aukin. ¿Aukin? Aukin. ¿Aukin? El DJ, ajá. No. Steve Aukin. No, es un DJ. La competencia de David Guerra. Ah, shinga. No, no sé. Ah, bueno. Hay un video muy chistoso. Es que fue a donde vivo. Bueno, no, digo, del estado, aquí en Pachuca. Dio un concierto. Y dio pastelazos. Pero era un pastelazo enorme. Y la vieja la tiró del pastelazo. Ah, la verdad. Alguien salió despegado de botón. ¿Hay gente? No veo. Eh, hay gente aquí. Le esperaron a alguno de los nuestros. 105. A la conejita. Bueno. 26 a 1. Van a rushearlos. 22. 23. Está en blanco. Está en blanco. Scrap. 48. Está nada de morirse, güey. No seas, momon. No. Necesito ayuda. No sé. Ah, yo estoy muerto ya. No, mira. No me veis. No me veis. Oh, viene, 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 viene. Está aquí, está aquí, está aquí. Buena. ¿Ganaron? Sí. Yo también. Este güey era muy bueno. Bueno, más o menos, pero... Me bajó en toda la vida. Bueno, casi toda. Ponemos todo el escudo. Aquí hay... este... escuda. Hay batarangs aquí, los voy a destrozar. Tengo este fogata. Bien, 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 bien. No hay problema, no hay problema, yo no estoy... Yo estoy sanito. Hay gente que cayó... Hay gente que cayó en Valsautín. Seguramente nos van a ver. Scrap, estás bien en... ¿Tienes escudo? Eh, no. Ten, ten, te suelta una mini. Ah, sí, había splash. Tomate esa mini y ya, ahorita te tomo los splash. Hay gente en Valsautín. Eh, he hecho los splash. Cody. Ven a ver. Nomás no le di ni madres. Ah, mira que hay un... ¿Cómo no le di a ese, güey? Carajo, bajó demasiado la bala. Estaban las de algo. No, yo estoy bien. Ah, a raíz no le di a ese, güey. ¿Dónde está el güey que está disparando? Le di a uno, 110. ¿Alguien tiene balas de escopeta? Yo. Aquí las dejo. Gracias. Wow, nos lanzan Batarangs. Sí. Les van a disparar para que exploten a los Batarangs. No los veo. Ya lo veo. Están construyendo hacia arriba, qué pedo. Tenemos que tomar el... Alguien cae sobre nosotros. Cae sobre nosotros alguien. No, se va, se va. ¿Qué ha hecho? No, manches, ya no tengo materiales, güey. Yo no tengo trozos. Ah, nadie de acá le sobró. Ni siquiera el vato que maté me dio tantos mats. Bueno, es suficiente. Hay que tomar el... El... El portal. Ah, ¿es en serio? ¿Por qué no me dijeron? Me hubieras dicho, bro. ¿Le dieron fe a Corichi? Estoy con Corichi. ¿Dónde está la cosa esa? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Ah, me estoy disparando. Aquí hay gente. No manches, ya no tengo nada de mats. No me ve... ¿Tiene algo, amigo? Corichi, ¿tú tienes? ¿Tiene? Eh, sí. Te puedo dar fotos. ¿Tiene algo, amigo? Voy a matar a un brother de acá. Estoy contigo. Vente, 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 vente. Tuve que matar a dos. En el... Pero no es que tiene benditas uno. ¿Y llegaste? No manches, no tienen mats. Carajo. Sí, sí llegó. No manches, no tenían casi nada. ¿Tienen materiales que me pueden dar? Sí. ¿Tienes materiales que me pueden dar? Te puedo dar piedra. Te divido a mis mats. Déjame ver arriba si hay más. ¿Soltaste materiales? Ah, bueno, bueno, bueno. Gracias, Corichi. Ah, Corichi me dio bastantes. Yo creo que con estos hago. No, no, no. ¿Cómo crees? Tengo fogata, venga. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas? ¿Cuántas de ruido? Bueno. ¿Ven, Corichi? Ah, no, no es cierto. Corichi ya está bien. Bueno, igual si no quieres arriesgarte mucho. Gracias, gracias. Oh, buenísima. Lo acabo de configurar. No manches, la piche gente está peorando ahí arriba. Pero bueno, igual los va a pushar la tormenta. Ya se están yendo, de hecho. Vamos por los dos, vamos por los dos. Le quité, a este güey le quité todo su escudo. No lo veo. Al que está ahí. Probablemente la tormenta lo va a hacer caca. Ah, no, ya no. Porque ya no es. Alvanzo más la tormenta, pero... Le quité un chingo. Tirado. Buenísima, güey. Ah, ya se murió, ¿no? Ya. Buenísima. ¡Wey! ¿What? ¡Al juego! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo, güey! ¡Somos bien cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche victoria magistral chingona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no mames! De repente ganamos y ya. ¡Qué chingón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya descartado sus chicas! Uno es bueno. Cuando uno es bueno, uno es bueno, güey. ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Ganar es ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Esta partida la voy a subir, güey. ¡A la huevo! Estuvo buenísimo, güey. ¡Qué pedo! Aprovecho este video de Sonic que estoy viendo en YouTube para decirles que es... ¡Ay, bye, bye, bye! Anunciense, anunciense de una vez para que lo pongan en el video, porque si no... ...código Scrap, dale en la tienda. ¡No mames, qué cagado! ¡Pero soy buena onda y no! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo! De hecho, Facebook y el Mixer, en YouTube también, Corigames y... ¡Ja, ja! ¡Ah, escucho muchos ruidos de Gabi! ¡Ya! ¡Ya!